Bueno, bienvenidos todos. Estamos iniciando esta transmisión de la tarde de hoy desde nuestras casas y desde dos instituciones, el Museo del Oro del Banco de la República, y el Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico de la Universidad de los Andes, OPCA. Y tenemos en este momento con nosotros a Luis Gonzalo Jaramillo, arqueólogo de la Universidad de los Andes, Manuel Salgue, también de OPCA de la Universidad de los Andes, y quien les habla, Eduardo Londoño, jefe de divulgación en el Museo del Oro del Banco de la República. Mi propuesta, Luis Gonzalo, si estás de acuerdo, es que cada uno de nosotros nos presentemos muy brevemente, pero inicialmente voy a presentar de qué se trata esta reunión del día de hoy. es parte de la celebración de los 80 años del Museo del Oro, estaremos hablando de eso, y es parte de un cometido que tiene esa celebración, que es compartir con las diferentes estancias de la sociedad colombiana y la pregunta sobre para qué es importante para cada persona el Museo del Oro, por qué las personas han acogido esta colección de esa forma en general muy maravillosa, como ha sido acogida por los públicos colombianos desde que existe hace 80 años. Entonces, qué mejor que esta charla de hoy, donde vamos a estar hablando con arqueólogos desde un museo que tiene piezas que son arqueológicas, pero que realmente, como lo vamos a poder conversar, y es muy interesante el tema, el museo trata de poner por delante todo lo que es arqueológico, pero no puede dar, no puede dar por ser museo, pienso yo, una idea cabal de lo que es la arqueología, porque la arqueología no es igual a un museo. Entonces, dos disciplinas diferentes, la museología y la arqueología, conversando, y eso será el tema que nos convoca. Presentaciones. Luis González Aramillo, ¿quién es? Hola, Eduardo y Manuel. Bueno, gracias por, primero que todo, al Museo del Oro por la invitación a ser parte de este conversatorio. Y bueno, Luis González Aramillo, como ya lo señalabas, es un antropólogo y arqueólogo. Tengo estudios de doctorado y maestría en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, y pues trabajo en este campo desde por edad de los años 95, más o menos, aquí en el país. Y particularmente con la Universidad de los Andes ya por casi 15 años, los últimos 15 años. En ese proceso estoy adscrito al Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, y también soy el gestor y codirector del Observatorio de Patrimonio Cultural y Arqueológico, una iniciativa que también tiene ya unos 12 años de historia, pues de la que haremos algunas referencias adicionales seguramente a lo largo de esta conversación. Entre la arqueología, la arqueología de la zona Quimbaya en particular, el Alto Magdalena y también algo del altiplano cundiboyacense, han ido también los temas centrales de interés alrededor del patrimonio cultural como una categoría y como una instancia de reflexión muy importante sobre el quehacer de la disciplina arqueológica, pero también del área patrimonial como se ventila hoy en día. Yo creo que podríamos dejar por ahí. Sigue, Manuel. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Manuel Salge. Estoy muy contento de estar hoy y esta tarde acá con ustedes, conversando un poco sobre patrimonio, conversando sobre museos, conversando sobre arqueología, etcétera, etcétera. En términos como de mi formación, pues yo soy antropólogo, historiador, mi trayectoria en la maestría y en el doctorado la hice en la Universidad de Los Andes y he trabajado en el tema de patrimonio, en particular el tema de patrimonio inmaterial desde hace ya bastante tiempo. Y esto arrancó como una preocupación cuando trabajaba en el Ministerio de Cultura, precisamente en un recién formado grupo de patrimonio inmaterial, porque ahí había mucha gestión sobre el patrimonio, pero no había mucha reflexión sobre el patrimonio. Entonces eso me lleva a entrar al doctorado, a empezar a trabajar con Luis González desde el observatorio y digamos que ya en los últimos años me he dedicado a pensar las relaciones entre patrimonio cultural y apropiación social de las tecnologías. Entonces, digamos que mis últimas publicaciones han estado girando en torno a ese tema, como la relación entre patrimonio, Instagram, virtualidad, realidad, ficción. Bueno, entonces espero hoy compartirles un poquito de eso y bueno, otra vez muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, sí, Manuel, se ve muy interesante lo que va a ser nuestra conversación y en mi caso yo soy Eduardo Londoño, soy antropólogo también, no soy arqueólogo, soy etnohistoriador, es decir, que trabajo sobre las comunidades indígenas del siglo XVI a través de los archivos coloniales. Hice mi maestría en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, pero entré y bueno, y trabajé sobre los muiscas, todas mis publicaciones, bastantes artículos y varias tesis, pero entré al Museo de Loro hace 33 años, entonces en este momento estoy con la camiseta, digamos, del museo y representando a la museología dentro de esta pregunta de qué hace patrimonial al Museo de Loro. Bienvenidos todos los quienes nos siguen y muchas gracias por estar con nosotros. Luis Gonzalo tiene una presentación introductoria que nos servirá para plantear el tema, luego estaré haciendo una presentación, yo conversaremos y Manuel nos trae una pieza pieza que no conocemos nosotros mismos, un análisis que va a estar para nosotros muy llamativo porque no nos lo ha mostrado todavía. Sigue Luis Gonzalo. Entonces, tratando de darle como un esquema y punto de partida a la conversación del día de hoy, pues la pregunta central que nos ha planteado es qué hace patrimonial al Museo de Loro, y es una pregunta que pues tenemos que plantárnosla también en términos un poco más generales, es qué hace patrimonial a un museo. Y esa pregunta conlleva necesariamente a entender por una parte qué es un museo y de hecho también se deriva otra pregunta que va a resultar transversal en esta conversación y es sobre qué es lo museable. Entonces, en ese orden de ideas, lo que estamos y lo que queremos abordar es mostrar cómo tradicionalmente o con relación a una perspectiva mucho más tradicional, las instituciones como los museos pues se han venido transformando y por ende en esa transformación cuáles son sus objetivos, sus alcances, cómo los diferentes estamentos de una sociedad perciben y entienden lo que es un museo y cuáles son sus funciones, conllevan también a una discusión sobre qué cosas son las que hace el museo y en ese sentido, sobre todo, cuáles son las que se presentan en los museos, qué es lo que uno ve y encuentra en un museo. Esa es la pregunta sobre lo museable. En el caso concreto del Museo del Oro pues vemos que hay una relación que es también compleja en donde hay un componente patrimonial y esa institución museal que a lo largo pues ya de 80 años, como nos decía Eduardo, que estamos precisamente celebrando, marcan una trayectoria muy amplia con muchos acontecimientos de los cuales Eduardo ahora en su presentación nos va a marcar unos hitos muy especiales, no me quiero adelantar, pero que nos van a servir de referentes precisamente para puntualizar y matizar algunas ideas sobre estas relaciones que queremos explorar tratando de construir entre todos una respuesta a la pregunta inicial, qué es lo que hace patrimonial al Museo del Oro. En esta relación, en esta presentación, queremos sí enfatizar de entrada como punto de partida que esas definiciones tanto de lo que es el museo como de lo que es museable pues corresponde a una serie de hechos políticos en donde el Estado mismo a través de la legislación, por ejemplo, nacional sobre patrimonio cultural, pero también las instituciones como el Museo del Oro, por ejemplo, y otras similares van estableciendo una serie de preceptos o de normas que son las que en últimas entran a definir qué conservar, por qué conservar, para qué conservar, asumiendo que estas son una serie de actividades o de principios afines con el quehacer de las instituciones museográficas, museales, y que si bien parecería o uno podría pensar que son un conjunto de normas o de principios bastante sólidos y afincados en el tiempo, las realidades que se han ido transformando y son precisamente esas transformaciones las que hacen que esto se convierta en un hecho ante todo político y que debamos en cada momento preguntarnos y repreguntarnos qué es lo que hace, qué es un museo, qué es lo que debe hacer el museo, ubicar quiénes son los actores o las personas que están dando esa respuesta y entre todos poder construir pues un diálogo que sea productivo como el que en el día de hoy esperamos hacer. Entonces, ese sería como el punto de anclaje que con esta imagen queríamos traer a colación y ya pues darle la palabra a Eduardo para que con esa presentación sobre esa historia muy puntualizada de los 80 años del museo nos permita tener ya una serie de elementos con los cuales empezar un diálogo sobre algunos de estos temas y matizarnos. Entonces, Eduardo, tienes la palabra. Voy a dejar de compartir por acá. Muchas gracias. Para conversación entonces entre dos facetas diferentes de la arqueología los arqueólogos que trabajan sobre este material arqueológico y los museos en este caso el Museo del Oro del Banco de la República alrededor de qué hace patrimonial al Museo del Oro. Cada persona que nos está viendo tiene una idea del Museo del Oro y aquí vamos a estar conversando alrededor de estos temas interesantes. Lo que yo traigo como ya lo mencioné tiene relación con que en 1939 el Banco de la República adquiere esta pieza que mide unos 20 centímetros de alto que es dorada el poporo quimbaya un símbolo de Colombia y de los colombianos. En el año 2019 esto se lo puede achicar en el año 2019 lanzamos esta exposición que está todavía hasta diciembre y la pueden ir a visitar se llama Museo del Oro 80 años de historias compartidas y es de historias compartidas porque es una exposición participativa donde está no en la sala de exposiciones temporales del sótano la gran sala donde tuvimos recientemente a la sacerdotisa de Chornacap que venía del Perú está en los mismos corredores del museo incluso sobre las vitrinas del museo y las personas compartieron a través de redes sociales como nos decía Manuel sus impresiones sobre el museo y simplemente las pegamos como calcomanías sobre las vitrinas de manera que como les digo es 80 años de historias compartidas pero más que eso les leo este texto que es introductorio a la exposición en marzo de 1939 el Banco de la República recibió del Ministerio de Educación en esa época no existía el Ministerio de Cultura la sugerencia en una carta de comprar comillas para conservar los objetos de oro o plata de fabricación indígena y de época precolombina plata es una palabra curiosa porque después de que el museo tiene 34.000 objetos de metal los de plata yo creo que no pasarán de 1.000 o de 2.000 solamente en la región de Nariño se hicieron objetos de plata pero es un poco para indicar en el año 39 que hay objetos de oro o plata de fabricación indígena y de época precolombina muchos de ustedes sabrán también que los objetos del museo inclusive este poco oro son de tumbaga aleación de oro y cobre en general y el ministerio recomienda comprar en especial un jarrón de oro de muy perfecta factura que ofrece en venta la señora Magdalena Amador de Maldonado el jarrón es esto lo llaman jarrón porque arriba tiene una perforación en hueco en realidad es como una botella si fuera un jarrón serviría para exhibir una rosa por ejemplo y en esa época no se sabía gran cosa de que podía hacer ese tipo de botella y de eso en parte va la historia la relación entre un museo y la arqueología lo cierto es que en el año 39 el banco en esa época en marzo el banco estuvo de acuerdo con colaborarle al ministerio de educación trató de hacer la compra a la señora Magdalena hija del rico más rico que ha habido en Colombia un antioqueño dueño de minas de oro y la compra no prosperó salvo que a final de año en diciembre el banco adquiere el poporo quimbaya y paga el doble de su valor en oro por gramos ¿no? entonces para nosotros es llamativo porque se está valorando la parte cultural del objeto no se lo está comprando por su peso en oro sino por el doble una forma de valorar una forma casi absurda del peso pero de valorar el valor cultural de la de esta pieza y les puedo contar el chisme completo el banco de la república pagó la exorbitante suma de 15 de ahí de 3 mil pesos por este objeto 3 mil pesos que es más de lo que ustedes tienen en este momento en el bolsillo es menos y quería empezar con la palabra patrimonio ¿las cosas son patrimonio porque lo dice la ley? sí claro obviamente que sí porque la ley tiene el poder de hacer esta esta definición de patrimonio entonces tanto la constitución colombiana como la ley colombiana dicen que los objetos prehispánicos arqueológicos son patrimonio de todos los colombianos es más dicen que los objetos históricos materiales o inmateriales de la época colonial son patrimonio también y por eso cuando alguien pinta las murallas de Cartagena la ley tiene el derecho y la obligación de brincar y decir no se pintan con vinilo como si fueran paredes cualquiera las murallas de Cartagena el Instituto Colombiano de Antropología tiene por ley a su cargo la defensa el cuidado la vigilancia sobre el patrimonio arqueológico y entonces cuando la gente pinta las estatuas de San Agustín que lamentablemente también sucedió alguna vez el Instituto debe mover fuerzas de policía fuerzas de investigadores y tratar de resolver eso para que no siga sucediendo y para que se corrijan todas esas cosas la ley es compleja porque dice que los objetos históricos también son pueden ser patrimonio por esto que es una historia que nos pertenece a todos de tal forma que una fábrica antigua puede ser patrimonio industrial en ese caso o los rieles del tranvía frente al Museo del Oro pueden ser patrimonio y llega uno a un punto donde toca empezar a hacer listas porque si todo es patrimonio se nos complica sin embargo yo no estoy haciendo la presentación que seguir desde la definición legal que evidentemente el Museo del Oro cuando va a restaurar una pieza tiene que pedirle permiso pieza por pieza al Instituto Colombiano de Antropología porque es una intervención sobre una pieza y eso está legislado sin embargo el área mía es el área de divulgación el área de las conferencias de las páginas web de la educación y nuestra definición de patrimonio es esta que tenemos en amarillo patrimonio es todo aquello que una sociedad escoge para simbolizar sentimientos de identidad compartida entonces esto quiere decir que el patrimonio es un símbolo de identidad un símbolo de identidad de un grupo de un grupo que puede ser la nación porque no pero que puede ser el colegio puede ser una ciudad puede ser un departamento y o puede ser inclusive un individuo o una pareja entonces una canción puede ser el patrimonio de una pareja patrimonio inmaterial y entonces es cualquier cosa que ha sido construida como un símbolo de identidad esa definición no sirve mucho porque si fuéramos a la definición de la ley pues casi que estaríamos pidiéndole a la policía que nos entre gente al museo para decirles lo que tienen que cumplir alrededor del patrimonio pero es que somos un museo nuestra misión por el contrario es enamorar a la gente alrededor de estos objetos de los que estamos hablando entonces en la discusión entre material y inmaterial el patrimonio finalmente es siempre inmaterial porque es un sentimiento es un enamoramiento es una sensación que uno tiene en su corazón de que esa cosa lo identifica lo identifica a uno la música a los rastafaris los identifica el pelo la forma de vestirse cualquier sociedad humana cualquier persona necesita tener formas de identificarse los grupos necesitan el patrimonio y la identidad tal como las personas necesitan autoestima si no no podrían simplemente entrar a un almacén a pedir oiga por favor me vende tal cosa si uno no tuviera autoestima no podría relacionarse con los demás y si uno no tiene identidad como persona como grupo pues no puede existir como grupo estoy mostrando objetos de las colecciones del museo del oro un a la derecha tengo un pectoral un pectoral que lleva dos aves en su cintura porque él es el sol y el sol es un hombre antropomorfo dirían los arqueólogos en los tiempos fundacionales del museo del oro un hombre que vuela por el firmamento es una pieza muisca hace unos 500 años y está llevado por el cielo por estas dos aves oh que curioso las aves tienen una corona de plumas en la cabeza y tienen una plaquita que hace frufru y que de alguna forma muestra según el artista muisca que hizo esta pieza extraordinaria que el hombre está volando por el firmamento es un hombre importante gusana riguera y esto que tiene en la cabeza que parece un tocado de plumas es un tocado de rayos solares y la prueba de que son rayos solares es que el artista le puso plaquitas que brillan entonces este pectoral que un cacique llevó en algún momento colgado a su pecho y luego se enterró con esa fue enterrado con ese pectoral para la vida siguiente este pectoral es una obra interesantísima y llena de contenido de las colecciones del museo y en eso consiste lo que yo estoy haciendo aquí es el trabajo del museo poder mostrar estos objetos que nos pertenecen a todos lo dice la constitución que son de ustedes que son míos y estos objetos y poderlos poner en valor mediante una creación o una recopilación de contenido que se basa sobre todo en lo que han dicho los arqueólogos al centro una mujer una mujer porque tiene marcado su sexo y una mujer también con una corona muy importante collares bellísimos un objeto en la mano con una pequeña ave y está hecha de una de un triángulo plano una cara en forma de escudo que dicen los arqueólogos su bracito es otro otra llamaríamos la tica pero sabemos que fue hecha a la cera perdida entonces el orfebre muisca hace 500 o 1000 años trabajó en cera y por un procedimiento que les contaré ahora transformó la cera en oro en este caso tumbaga se le nota el cobre y representó a una mujer sentada una mujer de importancia una mujer de poder en la sociedad muisca y luego en tercer lugar una cerámica es la representación de un cacique tiene una nariguera las narigueras son rectangulares suelen tener aves tiene un gorro de algodón como lo describieron los conquistadores españoles que llegaron aquí al territorio muisca lo más interesante de este retrato de un cacique es que es un ofrendatario es decir un recipiente donde se colocan justamente estos tucos de oro pero también piezas de algodón esmeraldas y se hacen peticiones a los dioses o se pide permiso para poder usar la naturaleza como lo hacen los indígenas hoy en la Sierra Nevada de Santa Marta a la persona que encontró esta pieza estas piezas no son excavadas son encontradas es parte de la definición del museo del oro y de eso hablaremos por ejemplo a esta persona no le pareció interesante la parte de abajo era un recipiente pues ya sin ningún adorno los muisca lo enterraban y esta tapa y se nota que es una tapa por los dos huequitos para amarrar esta tapa el recipiente estaba enterrado en el suelo del templo ahí se ponían los tucos y se tapaba y se amarraba y se llevaba a algún lugar sagrado como podría ser un bosque como podría ser una roca o como podría ser una laguna tenemos esta pieza conocida por todos los colombianos una pieza que se ha convertido también en un símbolo de nuestro país y que es esta la balsa muisca la balsa muisca ha sido interpretada desde épocas muy antiguas como una representación un retrato una foto de la ceremonia del dorado en la laguna de Guatavita que describen diferentes cronistas entonces uno desde el museo quisiera que la gente no solamente viera que es de oro el nombre museo del oro es muy llamativo uno quisiera que la gente viera cómo está hecho y qué representaba para las diferentes personas de esa época y también qué representa para nosotros voy a hacer una breve pasada histórica para dar un contexto de la fundación del museo del oro en el año como vimos 1939 si nos remontamos a la derecha está el sabio Caldas si nos remontamos a 1797 estamos en la época colonial y el sabio Francisco José de Caldas visita San Agustín y describe que allá hay cantidades pero cantidades de vestigios de una nación que fue artista y laboriosa y que ya no existe porque en San Agustín según dice él mismo existen ahí como unos indios hay como unos indios sencillos montañeros y sin embargo hace esa diferencia que en el pasado hubo una nación que fue artista y laboriosa eso va a ser una construcción de patrimonio que tiene repercusión hasta el día de hoy lo van a repetir todas las personas inclusive en el siglo XX y capaz que en el XXI el varón Alexander von Humboldt en 1801 recorre Colombia y visita San Agustín ya en 1810-11 el varón de Humboldt de regreso a las cortes de Europa y de Alemania Alemania no existía va a divulgar esa América que los europeos que los españoles no dejaban visitar a nadie él consiguió un permiso súper excepcional y describe América con sus volcanes con sus nevados y con sus piezas arqueológicas entonces él va a estar divulgando ese patrimonio arqueológico construyendo ese patrimonio arqueológico al mismo tiempo que ese patrimonio natural que tenemos acá dándoselo a conocer a los europeos y nosotros desde acá diciendo oiga al varón esto le llamó la atención al varón aquello le llamó la atención no todo le llamaba la atención en general habla muy mal de los indígenas inclusive prehispánicos que le parecen que no son como los griegos son mucho menos que los griegos pero a nosotros nos llama la atención que a un alemán tan importante tan noble le haya parecido importante estos objetos que acabamos de ver por ejemplo miscas ya en una época después de la independencia 1847 Manuel Vélez escribe desde Medellín he visto sacar de uno de estos sepulcros que hoy llamaríamos Quimbaya tres mil castellanos de oro en joyas muy curiosas es pues presumible y concluye como científico social de la época que antes del tiempo de la conquista de América por los españoles hayan existido ya en estas localidades pueblos poderosos y ricos que causas difíciles de determinar habían debilitado o hecho desaparecer entonces ahí se reconoce como un auge grandísimo de nuestro pasado que nos llena de orgullo y de alguna forma se retoma esa idea de que bueno los indígenas después o sobre todo ahora ya no son lo que fueron antes Agustín Codazzi porque la nueva nación necesita hacer una comisión coreográfica que busque también qué es lo valioso de su país visita San Agustín y describe maravillosamente y con mucho cuidado las estatuas de San Agustín entonces no serán los únicos habrá muchísimos libros en esos siglos es muy llamativo por ejemplo que tan temprano como 1882 y hasta el 85 Liborio Cerda publica por entregas su libro El Dorado en el papel periódico ilustrado por entregas quiere decir que era una telenovela cada vez que salía la 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 copia del papel periódico salía un capítulo más de este libro que hablaba de aquellas sociedades que vivieron en Colombia antes y este periódico bueno pues no era para la gente que no sabía leer pero era para mucha gente en todo caso entonces es una divulgación increíble de ese sentimiento porque el patrimonio para nosotros es un sentimiento es de ese sentimiento de que hay algo en nuestro pasado que nos hace valiosos tenemos un origen y de alguna forma una envidia para los mexicanos que tenían pirámides de piedra y para los peruanos que tenían murallas de piedra pero por lo menos nosotros los colombianos tenemos el dorado entonces así se va construyendo este esta idea de que estos objetos que vemos en la imagen son patrimoniales para los colombianos nos hablan de quienes somos o de quienes queremos creer que somos Ezequiel Ururico Echea de 1854 publica su libro buenísimo Antigüedades Neogranadinas también bastante crítico Ururico Echea respecto a los indígenas antiguos porque él era más bien católico y le parecía como feo todo eso que estaba pasando antes pero habla como gran científico que fue habla muy bien de los de los tunjos que son estas figuritas que pone en su lámina y describe como fueron hechos con hilos de oro y alaciones y estos fueron con soldadura se equivoca aquí don Vicente Restrepo gran sabio de nuestro país un sabio impresionante porque estos objetos fueron hechos a la cera perdida fue en cera donde trabajó este orfebre el hilo de cera y aquí se nota como lo pegó haciéndole con la uño con un palito lo pegó como nosotros podríamos estar haciendo esta misma figura en plastilina luego recubrió de arcilla dejando una salida luego calentó en la otra posición para que la cera saliera y ahí vertió el metal entonces don Ezequiel pues ha debido fijarse que este es el botón de fundición que queda en la parte de arriba de los moldes los muiscas y los quimbayas y todos los orfebres prehispánicos tenían que romper el molde para sacar la pieza porque no hacían moldes de dos de dos partes entonces pues el conocimiento va avanzando el Restrepo Vicente Restrepo escribirá sobre los chipchas su hijo Ernesto Restrepo sobre los quimbayas generalmente serán los muiscas y los quimbayas y San Agustín las sociedades más destacadas por los diferentes investigadores estamos yendo rápido lo que nos lleva a que en 1918 la ley 48 declara que los monumentos precolombinos pertenecen a la historia patria eso es eso quiere decir que pertenecen a todos es una forma de decirlo lo mismo que va a decir la constitución nuestra del año 91 el siglo y dice se prohíbe la destrucción reparación ornamentación y cualquier destino de las reliquias arqueológicas sin autorización del Ministerio de Educación Pública 1920 la ley 47 prohíbe sacar del país esto va a ser importante prohíbe sacar del país sin permiso del gobierno los objetos de interés para la historia ya sean públicos o privados entonces se están metiendo con los coleccionistas que ya lo sabía y les están diciendo su colección puede ser suya pero usted tiene una serie de restricciones porque estos objetos pertenecen a la historia patria pertenecen a todos los colombianos y no se pueden sacar del país en el año 31 este texto lo que está haciendo es fundar el parque arqueológico de San Agustín que es una belleza por cierto más historia de estas fechas alrededor del año 39 cuando el instituto cuando el Ministerio de Educación le propone al Banco de la República adquirir el Poporo Quimbaya Gregorio Hernández de Arba gran impulsor de estas disciplinas arqueológicas en nuestro país funda en 1938 el Servicio Arqueológico Nacional la primera institución ancestro del Instituto Colombiano de Antropología que va a tratar de averiguar científicamente esa arqueología y a tratar de develar desde los vestigios que se conservan en el suelo que es nuestro pasado en el año 38 justamente para promover la arqueología hace una exposición arqueológica como ocasión del cuarto centenario de la ciudad de Bogotá esa exposición arqueológica la hace tengo una confusión ahí porque a ratos dicen que en el Museo Nacional o a ratos dicen que en la Biblioteca Nacional lo cierto es que la hace donde hoy es el Museo Colonial en el inicio de las aulas en la Candelaria y en esa exposición va a tener piezas de oro de coleccionistas va a tener piezas de cerámica de coleccionistas piezas también de las colecciones del Museo Nacional que es un museo antiquísimo y va a mostrarle a todo Bogotá una exposición arqueológica en señal de que empieza una disciplina nueva en nuestro país la arqueología concomitantemente Paul Rivet fundador del Museo del Hombre en París este dato no lo sabía lo encontré ayer dicta una conferencia dentro de la exposición arqueológica organizada por Gregorio entonces sería delicioso encontrar el texto de esa conferencia a ver él cómo está viendo este patrimonio y viene pues de uno de los museos más prestigiosos del mundo el Museo del Hombre de París es amigo del presidente está en en esa misma fecha en su en su posesión está entrando un gobierno liberal que tiene ideas de hacer ciencia para ver cómo progresamos un poco una nueva comisión coreográfica y lamentablemente Paul Rivet ve su país invadido por los nazis entonces busca refugio y encuentra refugio en Colombia estuvo en en Colombia desde 1941 y por unos tres años como refugiado y en el mismo año 41 funda el Instituto Etnológico Nacional la etnología siendo la ciencia que estudia las sociedades otras diferentes de la nuestra en ese momento hoy en día también a la nuestra y en este caso particularmente a los indígenas había toda clase de interés también de las élites por la por las culturas indígenas e inclusive hubo una sociedad que se llamaba la sociedad de defensa de los indígenas que a nosotros ahorita nos sonaría a otra sociedad defensora de nuestra época entonces en este es el marco en el cual el Banco de la República adquiere el poporo quimbaya un momento en que se está moviendo mucho que queremos hacer arqueología que queremos que esto lo conozcan todos los colombianos y que sea un orgullo de lo nuestro pero como hablaremos ahorita con Luis Gonzalo se está juntando arqueología con un museo que es parecido pero no es exactamente lo mismo la primera exhibición van a ser cuatro diapositivas es la exhibición allá están al fondo las vitrines de las primeras colecciones del Museo del Oro en la sala de la Junta Directiva del Banco de la República resulta que cuando compró el poporo esta junta directiva básicamente estaba haciendo un favor no con el Ministerio con el Ministerio de Educación no se hace un acta o se toma la decisión de que se va a empezar una colección pero al cabo de unos dos tres años empiezan realmente a comprar todas esas colecciones y no será por casualidad compran aquellas colecciones que estuvieron en la exposición arqueológica de Gregario Hernández de Alba yo creo que ya habrá muchos de nuestros colegas que habrán podido hacer ese cotejo y si no es urgente hacerlo lo que me parece a mí muy valioso es que las personas que se sentaban en estas sillas en el año 39 en los 40 que son los miembros de la junta directiva son los mismos que tienen la chequera para ir comprando las colecciones entonces el museo será visitado por presidentes extranjeros y tal pero viniendo hasta este salón conociendo su estatua de Bolívar su tapete persa y sin embargo en 1944 siendo eso que les acaba de mostrar la colección del museo del oro sucede esta cosa extraordinaria que se publica un libro el libro más bello con trabajo litográfico más bello que se había publicado en Colombia según dicen las diferentes fuentes y periódicos de la época aquí se ve como en esa época sólo podían hacer una litografía tricroma el negro el amarillo y un café para representar al poporo y en ese libro bellísimo aparece un título el museo del oro entonces le ponen este nombre pues por demás llamativo porque el oro para nuestra cultura significa tantísimas cosas lo que es muy interesante es que en el catálogo quien firma una de las introducciones es Luis Alfonso Sánchez y se firma de dos maneras empleado del servicio arqueológico nacional de Gregorio y empleado del museo arqueológico nacional en esta época el estado trató de hacer un museo arqueológico nacional que al final no resultó se resolvió en una sala seguramente en el museo nacional pero que de alguna forma conlleva a que un banco un banco central acabe creando un museo ¿por qué crea el Banco de la República un museo? porque puede porque el banco ya compraba oro de mina ya tiene los técnicos y súper sabios para detectar para ver qué tenor tiene el oro todas las cosas que hay que saber sobre los metales y por otra parte porque tiene recursos el Ministerio de Educación tiene que pagar a los maestros y no tiene recursos entonces de alguna forma en estos cocteles que podemos imaginar de esa época en esas tomadas de tinto se les va ocurriendo a todos que el Banco de la República es quien puede hacer un gran museo con estas colecciones pero al mismo tiempo está haciendo sin duda un favor a todos aquellos coleccionistas que ya no podían exportar sus piezas y un favor al Estado que quiere perseguir a los coleccionistas que por millones quieren tratar de sacar las piezas y vendérselas al museo en Gran Bretaña en Francia en Estados Unidos en Alemania y digamos de alguna forma recuperar su inversión entonces el Estado a través del museo a través del perdón sí inicialmente del banco pero pronto ya en el 44 se llamará museo tendrá esa posibilidad de adquirir cosas para que no se vayan al extranjero el público de esta sala nos indican las fuentes históricas son los visitantes ilustres o sea gente bien bien pero también los turistas solo que ellos en determinados días de la semana para que no se me mezclen seguramente con aquella gente bien bien y es interesante que no habiendo ningún arqueólogo de planta en el banco de la república en este momento José Pérez de Barradas un investigador un arqueólogo español que por cierto visita San Agustín trabaja San Agustín inclusive con Gregorio hasta que luego hay divergencias etcétera es comisionado por el banco para investigar toda la colección que ya era bastante grande y publica unos seis volúmenes impresionantes muy bien publicados muy llenos de conocimiento entre el año 54 y 56 de manera que este museo queda quedaba sobre la Jiménez abajito de la séptima es decir abajito del McDonald's en lo que hoy es el Ministerio de Agricultura el edificio Pedro Alópez un edificio bellísimo y como se verá un museo de lujo con un jarrón chino con una exhibición de lujo básicamente para visitantes ilustres pero ya poco después en el año 59 el banco ya no cabe en ese edificio y crean el edificio que existe hoy la Jiménez con séptima y en el sótano justo debajo de la sala donde la gente va a cambiar el billete roto o hacer diferentes diligencias bancarias abren este salón que no era mucho más que eso es Toyo Hall y aquí están las vitrinas donde se muestra el patrimonio de los colombianos aquí claramente esto está visto por turistas pero además por quienes fueron a cambiar el billete y pueden bajar una escalera y visitar el extraordinario museo del patrimonio de todos los colombianos y tendrá que llegar el año 1968 para que los públicos ya sean todos y el edificio sea este que es el mismo edificio de hoy en parte sobre el parque de Santander muy cerca de la Jiménez y los públicos se definen como todos hay evidentemente un gran número de turistas que da todavía aquella costumbre de que los bogotanos solo vamos al Museo del Oro cuando tenemos que pasear al turista si me han seguido pues ahí ven que eso viene de esos primeros tiempos de los visitantes ilustres pero aquí se inventa un público nuevo y es el de los escolares entonces muchas de las generaciones subsiguientes muchas personas hemos visitado con el colegio el Museo del Oro desde el año 1968 en el museo anterior encontramos una noticia sobre que un colegio visitó el museo y era un colegio especial de enseñanza técnica aquí no aquí todas las semanas entran un colegio al día hoy en día hoy en día salvo por el coronavirus entran 300 escolares diarios al museo es una barbaridad y la gente construye así para sí mismo para su corazoncito el patrimonio en el año 68 se le encomienda Alicia Reichel la redacción del guión del museo en el segundo piso esposa del gran arqueólogo colombiano también Gerardo Reichel Dormatov y entonces ese contenido ya tendrá una visión ampliamente arqueológica ya no será una sala con un pequeño letrero que dice Tolima sino que será en el segundo piso lo que llamaban una sala didáctica donde se mostraba cómo eran las sociedades prehispánicas para que las personas y como digo los escolares puedan reconocerse en un pasado prehispánico eso no es natural los norteamericanos evidentemente son migrantes no se reconocen en un pasado prehispánico ellos en un pasado precolombino digamos los norteamericanos les gustan los indígenas les gustan las películas de vaqueros pero realmente ni tienen leyes importantes que protejan la arqueología ni nada cada país hace lo que cree conveniente con su patrimonio fue director muy pronto de este museo loístico es uno de los grandes arqueólogos de colombia por cierto investigador de san agustín por cierto investigador de quimbaya y luego será personal interno cremencia plazas y anamaria falchetti quienes estudian por cuenta del banco de la república antropología en la universidad de los andes se convierten en grandes arqueólogas y principalmente en grandes investigadoras de la colección y conocedoras de la colección esto para cerrar el museo del oro no solamente existe en Bogotá sino en seis ciudades más a la izquierda estamos viendo el nuevo museo del oro Nariño en Pasto museo bellísimo que hicimos hace unos tres años y este museo cuál es la relación con sus públicos pues que los públicos están desde antes de que exista la nueva versión del museo Nariño se hizo una serie larga de conversaciones con diferentes públicos se hizo en esta fotografía una minca de conocimiento donde diferentes personas en este caso tenemos indígenas de dos sociedades diferentes la señora de Azules del Puto Mayo y está hablando con la señora del Blanco que es Quillacinga renacientes del altiplano de Nariño y están hablando alrededor de lo que son símbolos de identidad de los indígenas del Puto Mayo que son multidénicos es muy interesante y así la gente mostró cosas no era una feria para vender era una feria del conocimiento y mostraba qué es su patrimonio y ahí descubrimos por ejemplo pudimos conversar con la gente los curadores sobre cómo a la gente de Nariño le llama tantísimo la atención lo indígena los nariñenses llevan lo indígena por delante pero llevan también la artesanía por delante cuando se acercan a estas vitrinas que tienen cascabeles por ejemplo y frautas la vitrina suena el nariñense va a estar mirando y agachándose cómo fue que lo hizo cómo lo martilló cómo fue que lo hizo porque tienen un sentido extraordinario de lo que es la artesanía de lo que es esas tradiciones ancestrales y se identifican con eso y entonces eso hace que ese vitrin ese museo de Nariño tiene por ejemplo para mayor gloria de nuestras investigadoras actuales de la tecnología metalúrgica que son fuertes y saben mucho tiene una vitrina enorme que describe un objeto que no tiene más de dos centímetros de grande tiene menos y en toda la vitrina se explica cómo se hizo y uno puede ver a la gente de Nariño disfrutando un museo que fue hecho a partir de conversaciones con la gente es decir a partir de participación este es el museo que estamos haciendo ahora el museo del Oroceno en la ciudad de Cartagena está cerrado lo estamos renovando hay una exhibición muy cerca en el Banco de la República pero para renovarlo hicimos también talleres y conversaciones con diferentes estamentos de la gente de Cartagena uno quisiera por ejemplo el museo está ubicado en el corralito de piedra en el centro de la ciudad uno quisiera que la gente afro de la ciudad de los barrios alejados pudiera ir al centro y pudiera encontrar en el centro un lugar gratuito un lugar fresco un lugar delicioso donde algo les habla de su patrimonio pero es el oro prehispánico del cenú el patrimonio de la gente afro si ellos no se reconocen descendientes de los indígenas pues vamos a conversar con ellos esto fue una una hoy comimos pastel pastel es una especie de tamal de arroz que se hace en la costa es una delicia entonces fue en el barrio del pozón una conversación con la gente bueno que es patrimonio para ustedes muchos son afros pero muchos de ellos la mayor parte son llegados de otro lugar y son por ejemplo del chocó y no tengo la fotografía pero conversamos también con los cenúes los cenúes no son de cartagena son de las sabanas del caribe que quedan cerca en Montería por ejemplo en Cincelejo y en la región y los cenúes no se identifican con aquellos objetos que el Museo del Oro posee en sus colecciones como objetos de la cultura cenú prehispánica conservan el mismo nombre se identifican como indígenas los cenúes pero ellos producen estos tejidos extraordinarios que Colombia votó en su momento como un patrimonio de todos los colombianos el sombrero volteado y diferentes elementos de sombrero volteado y los cenúes se identifican en su región como tejedores y en Cartagena como vendedores de tinto entonces nuestra pregunta es nosotros quisiéramos que ustedes entren al Museo del Oro Zenú que ustedes se emocionen con esto pero queremos contar desde las preguntas que ustedes tienen entonces el nuevo Museo Zenú tendrá por ejemplo unos videos sobre la artesanía del sombrero volteado donde sin duda los indígenas se verán identificados y querrán entrar al museo y esos tejidos extraordinarios de los sombreros lo vincularemos sin duda con el tejido extraordinario de las piezas como las orejeras que hacían los cenúes prehispánicos y que ya indicaban una habilidad increíble de las manos que tienen los anúes de nuevo lamento no tener la fotografía de la reunión con ellos entonces esta es la última imagen y es en el museo que ya no existe en el museo de cuando yo entré al museo en el en el año 88 teníamos esta escultura de un cacique o un guerrero que lo recibe a uno al llegar al segundo piso y a la pregunta Luis Gonzalo y Manuel a la pregunta de cómo se construye el el patrimonio pues me parece divertido traer esta imagen porque se construye acaso haciendo una estatua más grande que un adulto de hoy como el profesor que vemos acá más fuerte más musculoso poniéndolo sobre un pedestal cargándolo con expansiones que a los niños les están llamando mucho la atención tienen expansiones de oro cargándolo con piezas de oro cómo se construye el patrimonio lo primero que hicieron en mi época los nuevos arquitectos museógrafos fue quitar el pedestal y poner al indígena a la misma altura y luego lo que hicieron fue reemplazar ese museo que yo conocí por el museo donde trabajo hoy el museo del año del año 2008 que es la nueva versión que ustedes pueden visitar del museo del oro con esto concluyo y me descomparto bueno Eduardo pues yo creo que tal como habíamos indicado al inicio de la transmisión del evento la presentación tuya tenía como fin y yo creo que se ha cumplido de manera importante ofrecer una perspectiva sobre una historia de 80 años que nos muestra efectivamente que los museos no se hacen de la noche a la mañana y que el museo del oro en particular pues no es tampoco el producto de una idea que germinó o se gestó en 1939 y de que desde ese momento ya había por así decirlo un plan un derrotero para alcanzar el estatus y el estado de lo que hoy representa el museo del oro y que nos permite de nuevo hacernos la pregunta ¿qué es lo que hace patrimonial al museo del oro hoy en día? y en ese tránsito creo que es muy claro que efectivamente los avatares de la historia interna política del país y del mundo inclusive la llegada de estos extranjeros por ejemplo a ser parte del desarrollo de la disciplina de la arqueología del conocimiento arqueológico pues se van insertando para ir configurando ese escenario en el cual una respuesta o una posible respuesta a la pregunta central del evento del día de hoy pueda surgir de manera muy especial creo yo que valdría la pena entonces en ese sentido rescatar de tu presentación lo que han sido las acciones en la última década por así decirlo con estas nuevas empresas de construcción de los museos regionales y de los programas de renovación en donde se empieza a incorporar de una manera activa a esos públicos de las regiones como actores esenciales en lo que pueda constituirse o convertirse finalmente en lo que va a estar representado en ese museo y en las funciones que el mismo museo quiere acometer más allá de las ideas centrales que pueda tener el equipo técnico adscrito al museo como tal yo quería decirte que tú eres uno de mis públicos y tú representas a uno de ustedes uno de mis públicos muy importantes y eres el arqueólogo entonces ya hablaste lo más bonito estuvo muy bien ahora despachate ¿en qué se diferencia la arqueología con esto que vimos? o sea ustedes no excavan piezas bonitas no las brillan bueno ahí entonces sí hay un espacio también interesante y que creo que tiene que ver un poco con ese concepto de qué es lo que es museable tradicionalmente lo que está expuesto en los museos son piezas que tienen primero que todo que están completas son integrales a pesar de que como en la gran mayoría de estos museos particularmente arqueológicos un porcentaje y en el caso concreto del museo del oro un porcentaje muy elevado de las piezas procede de la huaquería que es parte de la misma paradoja es decir que no sabemos exactamente cuál es el contexto en el cual esa pieza fue objeto de una ofrenda o se convirtió en parte de un ritual en particular esa paradoja es interesante de tenerla siempre presente de la mano con el otro hecho que la dinámica se ha ido construyendo a que esos objetos a pesar de esa falencia son los que resultan llamativos atractivos y por eso se compran para conservarlos como le ocurrió al Poporo Quimbaya en su momento que tuvo la suerte de haber sido el primero de esta serie pero que deja también por lado aclararemos que ya no se compra el jet en bar pero deja de lado un porcentaje muy alto de lo que es el material con que sí trabajamos los arqueólogos que no son esas piezas completas sino muchas veces fragmentos de la basura de la vida cotidiana de las diferentes comunidades que estudiamos sean materiales hechos en cerámica o materiales hechos en piedras en líticos que constituyen esa materialidad a través de la cual pretendemos hacer reconstrucciones sobre cómo era que vivían esas comunidades sobre todo para épocas donde las mismas crónicas ya no nos sirven porque no nos dan testimonio de cómo eran esas sociedades entonces todo esto no es simplemente prehispánico sino que tiene que estar previsto para contemplar todo el gran rango de la experiencia humana que ha ocupado el territorio colombiano y que hoy en día estamos hablando ya de fechas cercanas a los 18 o 20 mil años de antigüedad de acuerdo con algunas propuestas que hay sobre la posible antigüedad por ejemplo de la pintura rupestre en la zona de Chiriviquete para poner un ejemplo entonces Luis Gonzalo que ese basurero que tú mencionas o la planta de una vivienda o la planta de un templo prehispánico son patrimonio al mismo nivel estamos de acuerdo al mismo nivel que el poporo o quien vaya a la balsa y sin embargo el museo no los musealiza en este momento el museo ha escogido escogió por esa historia que les mostré una versión estética y no no tiene un discurso de estratos o de o de plantas de vivienda o de este tipo de discurso que podría ser más más arqueológico pero sin duda sin duda si una carretera o si una obra va a dañar un vestigio arqueológico cualquiera es patrimonio al mismo nivel que cualquier otro que esté museable es correcto y ahí es donde la legislación por fortuna pues tiene previsiones para tratar de minimizar el impacto por ejemplo de las obras de infraestructura al exigir que se realicen una serie de estudios para determinar el potencial arqueológico de una región o del trazado por el cual va a correr una carretera un oleoducto o algo más entonces el punto ahí yo creo que tiene que ir de la mano en que el discurso arqueológico y la práctica de la arqueología como disciplina de todas maneras también sirve y empieza a aportar una serie de elementos que van migrando hacia lo que va a ser la puesta en escena que hace el museo del oro en particular y que empezamos a ver cómo allí ya no son simplemente objetos seleccionados por sus atributos estéticos sino que comienzan también en diferentes guiones de los que ha tenido el museo a representar o a tratar de representar con esas materialidades a pesar de los selectas las diferentes esferas de la sociedad lo ritual lo religioso la vida cotidiana la alimentación y encuentra en esos objetos una selección que permite precisamente también transmitir una idea o unas ideas sobre un conocimiento básico de estas comunidades no sé Manuel ahí tú que quieras aportar sí perfecto pues si quieren déjenme déjenme entrar a lo que a lo que tenía preparado para hoy para alimentar digamos como esto que están conversando como parece muy interesante y yo creo que se van a sorprender mucho al final de lo que les tengo preparado pero déjenme empezar diciendo que volviendo a la pregunta nuestra pregunta inicial ¿qué hace patrimonial al museo? entonces la primera cosa es lo hace patrimonial el museo mismo con toda esta biografía con toda esta historia que nos relata Eduardo lo hace patrimonial que responde a unas normativas que están muy bien establecidas y que él responde digamos como bajo ese filtro lo hace patrimonial las colecciones los objetos las piezas esos objetos maravillosos el poporo que inaugura la colección lo hace patrimonial las historias que exponden esos objetos lo hace patrimonial la gente que está visitándolo como nos contaba ahorita Eduardo las personas que van miran los detalles de manufactura los que no se ven representados ahí que es lo que lo hace patrimonial o lo que lo hace patrimonial es esa estatua enorme gigantesca casi que imperial que estaba en ese museo hace un tiempo y eso nos lleva a esos dos polos de la reflexión que nos proponía al arranque Luis Gonzalo y es bueno y entonces pues qué es lo museable y por el otro lado qué es lo patrimonial y qué es lo patrimonial desde la clave que nos está proponiendo Eduardo de bueno es simbolizar sentimientos de identidad compartida es responder a las normativas que está ahí establecida bueno entonces teniendo esas ideas en cuenta pues me gustaría hacer un excursus voy a hacer muy breve sobre la idea misma del patrimonio y después les quiero presentar unos resultados de un experimento un experimento que hicimos que fue muy interesante bajo la pregunta ¿qué es el patrimonio? entonces pues indiscutiblemente durante décadas especialistas disciplinas entidades locales entidades supranacionales han empezado a cargar de valor este concepto y cada una genera una serie de discursos alrededor de sus agendas y sus intereses y van alimentando ese gran aparato de lo patrimonial es decir acá lo que tenemos es un campo que está alimentado por una serie de actores que tienen sus propias definiciones sus propios constructos sus propias regulaciones sobre lo patrimonio ahora lo que se puede sacar de esto es que el patrimonio es un campo muy normado que funciona desde lógicas definiciones procedimientos mecanismos de selección evaluación y seguimiento que quedan muy bien establecidos y digamos que el principal interrector de este universo es la UNESCO y es la UNESCO a través de los países y los países respondiendo y adaptando legislaciones nacionales bajo esos principios con todas las burocracias que le subsiguen a eso ahí podemos notar cuatro grandes momentos del patrimonio podemos decir que o de este aparato patrimonial más bien podemos decir que a principios del siglo XX se institucionaliza el concepto por parte de grupos de arquitectos de arqueólogos de restauradores y incluyen este término dentro de un gran lenguaje global que va a inaugurar el concepto a mediados del 20 la UNESCO hace aparición en este escenario y nomina el patrimonio como uno de sus programas estelares en este momento lo que tenemos es que el patrimonio empieza a ser regulado por una serie de normas de derecho vinculante como pactos convenciones que tienen una incidencia a nivel global por parte de los a finales del 20 entonces ya tenemos un concepto que está encarnado totalmente en la médula del sistema de gestión cultural de cientos de países alrededor del mundo y hoy por hoy lo que tenemos es que ese patrimonio es un es un combustible es un combustible muy valioso que en buena medida carbura las industrias del turismo por un lado y las políticas de identidad y de memoria por el otro bueno entonces eso es como saltándome como un montón de cosas pero digamos que en síntesis tenemos esos cuatro grandes momentos de lo patrimonial entonces el patrimonio o mejor su estructura metapatrimonial puede ser entendido como un conjunto de categorías como Eduardo ahorita hablaba de inmaterial material pero eso le podemos sumar natural industrial arqueológico etc donde se ordenan un conjunto de bienes manifestaciones lugares que cumplen con una serie de criterios de valoración en teoría hay tres grandes criterios que son los que se usan habitualmente dentro de ese marco que son el criterio histórico estético y simbólico digamos que esos son como los tres pilares fundamentales donde se marca eso pero lo interesante es que esos elementos que han sido seleccionados que entran dentro de la dinámica patrimonial terminan articulados a sistemas de listas con diferentes escalas digamos como de beneficios y de responsabilidad entonces pues volviendo a lo que les pongo acá pues el patrimonio es una idea que se construye a lo largo del tiempo que es un adjetivo que en últimas termina repartiendo estratégicamente una serie de dinámicas de poder es una condición que alguien impone sobre algo ese alguien que generalmente es un esco y el patrimonio pues en últimas es difícil entenderlo como simplemente como un objeto un lugar una práctica y ya les voy a contar un poco por qué esto me lleva a la a la siguiente diapositiva muy bien entonces acá rápidamente como algunas visiones como como que que complementan digamos desde la teoría y es que el problema de pensar el patrimonio es que tradicionalmente se piensa se actúa y se describe es sobre el aparato que le da sentido el patrimonio y no sobre el patrimonio mismo entonces se trabaja se discute se afana se generan todas estas burocracias todas estas instituciones no sobre el patrimonio en sí mismo sino sobre el aparato que podríamos llamar meta patrimonial que lo sostiene y que le da sentido en esa medida pues nuestra tarea es desplazar esa discusión y hacer claridad en que terminamos estudiando el marco y no la cosa entonces acá la invitación es un poco como a retomar eso que nos que nos proponía Eduardo de bueno pero que entonces puede significar el patrimonio para las personas para las que le están dando como el sentido a toda esa cosa y no sobre el aparato también acá les traigo simplemente unos lineamientos de algunos teóricos muy interesantes para entender también ese patrimonio desde otros lugares de enunciación entonces por ejemplo el patrimonio entendido como un verbo lo que significa es que es activo que se conjuga que nos habla de unos sujetos que tiene concatenado unas producciones y unas consecuencias bien particulares el patrimonio como una forma de producción cultural puede ser entendido como el resultado de todas estas lógicas aplicadas que cuando nominan algo patrimonio deja de ser esa cosa y se transforma en algo diferente se transforma en algo que está que responde a otras lógicas dentro de ese universo de lo público también se puede entender como una forma de comunicación en la medida que es un modo y un lenguaje en sí mismo que crean las instituciones para regular ese activo que usted presenta también se puede entender como la dialéctica entre memoria y herencia una dialéctica que lo podemos extender al pasado al futuro al recuerdo al olvido si se quiere también lo podemos entender como un proceso y eso es muy interesante más que la cosa se vuelve es el mecanismo que le está dando sentido y que nos habla de esas transformaciones que ha tenido a lo largo del tiempo ahora mientras Eduardo hablaba de la historia del museo es muy interesante ver esa legislación que está ahí presente como al principio de la legislación nominaba las cosas en claves de monumentos reliquias como esos esos nombres van a ir cambiando a lo largo del tiempo y hoy se llama patrimonio pero no sabemos dentro de 50 años qué nombre van a tener y por último el patrimonio como un acto de autoridad porque en últimas lo que tenemos acá es que hay unas dinámicas de poder bien marcadas que están condicionando eso que pensamos sentimos y creemos sobre lo patrimonial y generalmente están cruzadas por el Estado y esas instituciones suplanación bueno esa era la parte aburrida ahora viene ahora viene la parte más interesante y es que tuvimos la oportunidad de hacer algo un ejercicio súper 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 interesante y entretenido y fue acceder a un conjunto digamos de información relativo al libro de visitas del museo y fue muy interesante poder ver digamos las cosas que estaban consignadas lo que hicimos básicamente fue un conteo de frecuencias simples se podrían hacer unos conteos mucho más sofisticados pero digamos que esto fue lo que nos sacó el tiempo sin embargo se revisaron más de 8000 entradas de ese libro de visitas lo que nos habla que estamos haciendo un proceso de minería de datos pues fuerte importante interesante también que comprende los años de 2018 y 2019 entonces déjenme contarles qué fue lo que encontramos muy interesante simplemente pues fueron las frecuencias como les digo esto se podría ampliar se podría pensar es decir alargar a otros años comparar esos años hacerlo además por Instagram por Facebook poner a dialogar toda esta información pero bueno simplemente con las palabras que teníamos entonces las 10 primeras palabras que aparecen más recurrentemente en ese libro de visitas son estos bueno museo claramente gracias experiencia oro historia cultura Colombia bonito nuestra e interesante esto nos parece pues es decir lo que queríamos traer a colación precisamente para pararnos en ese último punto de que el patrimonio lo que hace patrimonial al museo son las valoraciones que le está dando al museo las personas y una muy buena forma de rastrear esas valoraciones pues es a través de estos comentarios espontáneos que está dejando la gente entonces miremos lo interesante acá que la segunda palabra más repetida sea una sensación de agradecimiento nos está diciendo muchas cosas también es importante esta idea digamos como la presencia de la noción de historia y de culturas que de eso voy a hablar un poquito más adelante la noción de país que está ahí presente y como aparecen esas palabras estéricas como bonito bueno en contraposición a la idea interesante y la idea de lo nuestro también porque entonces ahí estamos hablando pero déjenme entrar entonces pues como acá en unas distinciones ya más más pequeñitas entonces ¿qué sacamos? vimos sobre la visita y sobre la visita encontramos dos palabras que son bastante fuertes y interesantes uno los que hacen énfasis sobre la experiencia que tuvieron y el valor de esa experiencia y los otros que hablaban sobre el conocimiento que habían adquirido en función a su visita en el museo indiscutiblemente la experiencia dobla el conocimiento en este caso entonces es muy interesante también preguntarse ¿qué está contando el museo y cómo lo está contando? ¿qué es lo que está dejando en estos visitantes? ¿qué es lo museable otra vez acá en ese contexto? ahora sobre lo que se destaca nos pareció interesantísimo que incluyeran ideas como la historia y la cultura es decir nos pareció fantástico pues porque estamos hablando de este patrimonio arqueológico que se está poniendo en escena en el museo y bueno y sale con una representatividad muy alta déjame un segundo Manuel si me oyes cuando hablas de historia y cultura es que estoy pensando que a las personas que nos siguen en esta charla les parecerá natural ¿cierto? pues claro si es el museo del oro pues es de historia y de cultura mentiras en ese mismo libro de visitantes que es el que la gente comenta si quiere o si si quiere a la salida del museo en ese mismo libro tenemos por ejemplo personas norteamericanas que yo mencionaba a los norteamericanos a los estadienenses que se ve que logran salir con una confusión inmensa y piensan que esto es de los indígenas que hoy viven en las selvas de Colombia ¿sí? y entonces dicen yo quiero ir a ver los indios con esas piezas deberían tener los guías deberían ser indios con las piezas puestas ¿sí? entonces a nosotros colombianos pues obvio lo que se destaca es historia y cultura pero también hay gente que logra no entender o sea verlo de una forma que yo llamaría más turística claro sin duda bueno pues entonces yo creo que el museo se tiene que sentir muy contento que en la retórica del visitante queden nociones como historia y cultura como los principios fundamentales después de eso que se destaca de esa experiencia una experiencia sobre la historia y la cultura y sus fantasmas ahora después revisamos cuáles eran esas valoraciones que se estaban dando y hay una primacía en los términos que tienen que ver con las nociones estéticas miren ustedes está bonito está hermoso está lindo y está justo ahí presente esas son como las que priman entonces hay un principio estético que está motivando esa experiencia que se tiene sobre la historia y la cultura allá habría que ver si se está estetizando la historia y la cultura pero ahí creo que me metería en unos en unos dominios muy difíciles pero también el otro punto interesante es que precisamente otra palabra que está ahí es el interés que está siendo destacado sobre estas personas es decir que el museo creo que logra salirse de las puertas del museo y llevar ese interés a otros lugares de esas biografías de las personas que lo están déjenme seguir acá ahora como habíamos visto hace un rato y en toda la discusión que hemos tenido los tres ese concepto del patrimonio pues nos abre ese concepto del valor donde hay unos criterios muy bien marcados estéticos históricos incluso simbólicos acá tratamos de buscar entonces esas palabras que estuvieran relacionadas con eso y vimos que ese libro de visitas nos trae nociones como antepasados y ancestros raíces también ok como toda esa idea como esa carga digamos como de el pasado que está ahí muy presente y para el otro lado tenemos legado y herencia pero indiscutiblemente hay más una reflexión sobre el pasado que sobre el futuro y eso es muy interesante pues entenderlo en clave de lo que es y lo que se entiende como patrimonio lo que se puede entender y específicamente la palabra patrimonio no aparece tanto es decir 95 pues 95 apariciones es realmente baja en este contexto lo cual pues nos refuerza cosas que hemos dicho desde siempre y es que el patrimonio es un concepto para los expertos y que la gente lo está pensando como por otro lado ahora bien trayendo como esos dos vectores tradicionales como identidad y memoria también aparecen igual con una una porción muy 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 bajita como 14 y 10 menciones simplemente dentro de ese marco bien después lo que hicimos fue mirar esas proveniencias o esa esa identificación como de las piezas indiscutiblemente el relato nacional es el que prima con 485 menciones es decir es un símbolo del país pero también nos pareció interesante ver cuánto aparecían cada uno de los bueno pues ahí acá usamos los criterios que usa el museo de estos de estos de estos grupos o estas proveniencias Muisca 16 Quimbaya 15 Cauca 10 Nariño 6 San Agustín 5 Tairona 5 entonces también interesante y esto conectado con la historia digamos como de la arqueología y de las de las primacías que están ahí en ese relato grandote de la arqueología en Colombia como lo muista sigue teniendo digamos un papel de privilegio en las tierras altas en la representación del pasado bueno después miramos la identificación de los objetos y esos tipos de objetos y la idea de ofrenda y de ofrendas ahí las dos palabras las junté nos dan 63 apariciones y pero también eso se puede contraponer a la idea de tesoro que también aparece ahí que sería interesante como como discutirla ahora y los dos los dos protagonistas que de hecho son los que aparecen son la balsa y el poporo la balsa dobla y digamos que va un poco más allá de las apariciones del poporo eso es muy interesante ahora otro ejercicio que hicimos y ese se conecta con lo último que decía Eduardo acerca como del que hacía del museo es la identificación de esas áreas del conocimiento presentes allí y realmente es muy baja la aparición entonces tenemos cuatro menciones a la curaduría una a la arqueología una a la antropología una a la restauración una a la metalurgia pues yo creo que las disciplinas ahí pues estarán llorando en este momento los grandes como digamos como bueno los que adoran las disciplinas pero pues eso es lo que lo que estaba ahí entonces voy a dejar de de compartir y eso les cuento que encontramos con ese conteo yo no sé cómo cómo lo ven ustedes o cómo lo ven los que nos están siguiendo qué preguntas les salen etcétera eso nos pueden hacer comentarios en facebook live que los estaremos mirando y ojalá pudiendo contestar inmediatamente pero luis gonzalo qué piensas desde la arqueología no me parece que en efecto ya tabulada esta información como lo hizo manuel de hecho en una reunión previa que tuvimos al día de hoy habíamos tenido oportunidad de compartir algunos de los de estas entradas completas que permiten efectivamente y se convierten en eso en un recurso analítico muy interesante y en un complemento muy particular para poder dimensionar qué es lo que ha sido la historia estos 80 años de historia del museo y sobre todo cómo es que se ha venido construyendo ese imaginario que tenemos hoy y también cuál es la manera en que los públicos se apropian y ahí entraríamos ya con ese otro concepto del museo como tal para poderlo convertir en ese ente patrimonial que sin lugar a dudas pues allí aparece como un referente importante a nivel de la de la historia nacional de ese ser nacional colombiano en el que la historia del museo pues ya ha logrado hacer un proceso y generar un tipo o contribuir a la creación también de esa misma noción de identidad que tenemos todavía que seguir resolviendo y tratando de evaluar en el caso del museo del oro ahora con sus museos regionales yo creo que es un escenario ya nuevo y sobre todo con estas exhibiciones hechas a partir de haber tomado en consideración y haber hecho estas conversaciones con la población local un escenario si se quiere mucho más democrático mucho más abierto que podría reflejar de mejor manera el sentir y las razones por las cuales una comunidad decide convertir una serie de objetos como en este caso los que están exhibidos en estas colecciones que no son solo oro también hay elementos en cerámica y en otros materiales pero que hacen parte de ese acervo material que permite pensar en nociones como la memoria como la identidad como las representaciones el orgullo es decir en una serie de valores conexos que resultan esenciales en la construcción de cualquier colectivo humano hoy en día y en el futuro inmediato y en donde también tenemos pues creo que en esta parte de esta historia no podemos perder de vista el hecho de la constitución de 1991 como ese gran hito que nos obligó a reconocer lo que ya se sabía que no es ninguna novedad de que somos diversos y somos diversos y culturalmente hablando también muy diversos y en ese sentido que debemos convivir estamos cohabitando un espacio y un escenario y debemos trazar también pues cómo se resuelven esas ideas sobre la identidad sobre quiénes somos y cómo nos vamos a proyectar en el futuro inmediato y a mediano y a corto plazo identidad diversa escribo por aquí entonces me parece muy interesante Manuel porque nosotros leemos mucho este libro de hecho hacemos ese excel que te pasamos transcribiendo lo que cada persona dice es un trabajo gigante pero nuestro análisis es más operativo nos preocupa mucho la gente que se queja son muy pocos pero se quejan de los baños se quejan de los niños que hacen ruido algunos si tenemos intelectuales que se quejan por ejemplo de que usamos la palabra en una exposición en una exposición temporal usamos la palabra indígena y la palabra negro y que esas son términos coloniales entonces un decolonial brasilero nos dejó un gran regaño por usar términos que fueron traídos por los conquistadores por ejemplo en las exhibiciones el mundo va cambiando y estas cosas sin duda van creciendo y nos interesan mucho los comentarios que son aportes del público sugerencias cosas por arreglar etcétera pero nunca habíamos hecho este análisis que siempre habíamos querido hacer de las palabras para mí lo que significa es que esta versión que yo les presentaba inicialmente que el patrimonio es un sentimiento pues se ve muy reflejado ahí y el museo trabaja mucho en ese enfoque en el museo somos también diversos los arqueólogos pensarán diferente de los divulgadores pero en general el público está hablando más desde el sentimiento que desde la palabra patrimonio o desde la palabra memoria que son las palabras académicas digamos sin embargo está diciendo lo mismo ¿no? esto me llega esto me identifica eso es muy valioso respecto del interés que yo tengo en esta charla sobre la relación del museo con la arqueología que son lo mismo que el museo trata los objetos son guajeados pero los textos son arqueológicos tratando de explicar el sentido de esos objetos a partir de muchas excavaciones que seguramente no encontraron la olla esa extraordinaria que alguien encontró entre una tumba pero encontraron en basureros en sitios de vivienda fragmentos de la olla y nos pudieron los arqueólogos decir para qué era que se usaba la olla o quién era el tipo cuál era el tipo de sociedad que utilizaba esa olla pero creo que por tiempo nos vamos a saltar un tema que era valioso el de la huaquería y es que los me hubiera gustado si hubieras analizado buscado también la palabra huaquer o huaquería pero a mí me preocupa que el museo no se aliza tanto la arqueología y los colombianos llevamos en nuestro corazoncito junto con este patrimonio un huaquero cierto entonces el colombiano todavía yo lo hacía con mala intención cuando les contaba en mi presentación la idea de tesoro y tal la idea de tesoro es la idea de me voy a ganar casa, carro y beca esa idea pues es totalmente ajena al mundo académico y sin embargo vive todavía más de lo que uno quisiera en nuestros públicos pero por cuestiones de tiempo no dejemos de hablar de lo que tú mencionabas ahora Luis Gonzalo la constitución entonces yo introduzco si quieres la constitución como tú dices recogió de los colombianos muy bien este sentimiento de que esos objetos del pasado son importantes y que deben ser un símbolo de nuestro país y que son un repositorio de nuestra historia todos todos los objetos sean los basureros sean los caminos antiguos sean las balsas muiscas o los vectorales todos esos objetos son nuestra historia y uno no compra ni vende la historia uno no exporta su historia y la constitución dice pero lo curioso es que ya las leyes de hace muchísimos años lo decían de alguna forma esto pertenece a todos los colombianos la constitución y las leyes actuales lo que dicen es no son objetos que están fuera del mercado ni se compran ni se venden desde el año 2008 entonces el Banco de la República que había podido comprar antes estos objetos pues no compra pero si recibe lo que se llama sesiones de tenencia los colombianos deben registrar pueden tener piezas en su casa si quieren las colecciones son legales privadas y públicas pero deben registrar esos objetos arqueológicos ante el Instituto Colombiano de Antropología que tiene una gran base de datos muy fácil en internet y deben como rendir cuentas de alguna forma si usted tiene algo que pertenece a los demás usted no puede hacer con eso lo que quiera porque usted tiene que responderle a los demás entonces Luis Gonzalo pues mencionar que no más lejos que el mes pasado llegaron colecciones privadas al Museo del Oro por esta figura de sesión de tenencia que es compleja pero consiste básicamente en que la gente registra sus objetos ante el ICAN nosotros le ayudamos si lo desea y le expresa al ICAN que le gustaría que sus objetos estén en el Museo del Oro el Instituto Colombiano de Antropología de Soberano podría asignarlos al Museo Nacional por ejemplo ¿por qué no? o podría asignarlos a una universidad pero el Museo el Instituto Colombiano de Antropología apoya muchísimo esta labor de los museos regionales y del museo que tienen muy buenas condiciones para cuidar las piezas y entonces nos están llegando de nuevo ahora a cambio de nada no podemos cambiarlo por una beca ni por un premio ni por nada colecciones tanto de coleccionistas privados que dicen ya no la quiero tener más o esta era la colección de mi papá ya no la queremos tener más como de arqueólogos que encuentran objetos museados en sus excavaciones y entonces por ejemplo en este momento ya están en vitrina ofrendatarios espectaculares de Sopó tú estuviste excavando no hace muchos años en Sopó y tenemos objetos que son ofrendatarios muiscas del nivel del que yo mostraba extraordinarios ya en vitrina y los tenemos con toda y su tierra con tierra de Sopó entre la vitrina para mostrarle a la gente que llegan objetos al museo pero mi trabajo y quiero a ver si ustedes comentan sobre eso es convencer a esos colombianos que llevan en su corazoncito que estos objetos son un patrimonio que no significa convencerlos de que esto vale cero al igual que el agua vale cero al igual que el aire vale cero al igual que uno no vende a su país o a su historia este si no muy importante tu reflexión y tus ejemplos concretos sobre esa realidad que se ha venido configurando a partir de 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 cómo la legislación colombiana pues se impone una serie de normas que nos obligan a todos en el en esa dimensión de la colombianidad de cómo relacionarnos con estas estos elementos y de cómo valorarlos de una manera excepcional a diferencia de otros bienes culturales que también existen en el en el contexto en la cotidianidad o con los cuales nos relacionamos entonces ahí yo creo que el llamado sí es efectivamente a tener muy claro de que pues las normas no están escritas en piedra y las normas han cambiado y así como la legislación hoy en día es muy clara al respecto podría eventualmente transformarse o cambiarse y ahí es donde también tenemos y pues en el momento hay debates interesantes en la misma comunidad académica frente a ciertas disposiciones que han venido en los últimos años por ejemplo impactando en las normas y en el rigor en los protocolos con los cuales se venía haciendo por ejemplo esta arqueología preventiva que es la en el contexto en el cual se encuentran estos ofrendatarios en el caso de Sopó que es la construcción de esta vía perimetral y eso empieza a preocupar porque habíamos avanzado en teoría mucho más para que el Estado tuviera un control un rigor sobre el tipo de investigación que se hace que es la que va a garantizar que efectivamente se pueda preservar ese patrimonio cuando existe cuando se localiza a unas condiciones en las cuales se relajan esos requisitos previos para iniciar las obras y solo a posteriori el Estado empieza a tener conocimiento de los detalles eso es otra discusión obviamente pero yo creo que es un llamado de advertencia también para ser conscientes de que esos intereses y esas transformaciones de la misma legislación pues las hacemos los colombianos y que en ese sentido todos como ciudadanos podemos participar de maneras diversas en la construcción de esas normativas o de esas maneras de relacionarnos con el patrimonio en general y con el patrimonio arqueológico en especial demandando como siempre cada vez más acción ciudadana en el mejor sentido de la palabra mayor compromiso con esas responsabilidades que la misma constitución nos otorga porque no son solo para el Estado la constitución es muy clara en que ese también es un compromiso y un deber y una obligación de todos los ciudadanos ya notaría como esos elementos bueno pues sobre sobre esa pregunta que planteas me gustaría hacer tres puntos tres puntos que me parece que son interesantes el primero volviendo al conteo de las palabras es interesante ver que no aparece huaca ni huaquería ni precio dentro dentro de esta dentro de esta lista eso es bastante interesante ahora viendo como a lo que planteabas e incluso a la a la a la disposición sobre la constitución también hay que tener en cuenta que el régimen jurídico del patrimonio en Colombia es bien particular y que cada país tiene sus regímenes digamos como legales en ese sentido en Colombia digamos que los bienes arqueológicos están por fuera de los circuitos económicos eso son precios son objetos que no que están por fuera de eso pero ahí es interesante entender más que esa idea como de la compra o de la venta es entender la razón y es que en el país la razón por la cual estos objetos están por fuera de ese circuito económico es porque son y pertenecen a la nación en muchos otros países lo que pasa es que pueden pertenecer a particulares por lo tanto eso es lo que lo que digamos que le da forma y como contexto a esa idea de la compra y de la venta básicamente que es que eso es de todos y si es algo de todos pues un individuo o un grupo no puede lucrarse a partir de eso y ese es un triunfo indiscutible de nuestra legislación y es algo muy interesante pero como decía Luis Gonzalo pues estas cosas pueden cambiar bueno y se pueden poner como en contexto etcétera etcétera y se cerraría con ese tercer punto que me parece muy interesante volviendo a lo que estaba ahí planteado en el libro de visitas y hubo uno que en particular me llamó la atención lo estoy buscando acá decía algo así como precioso María Carolina te amo eres el amor de mi vida ese comentario me pareció tan lindo es porque lo que está haciendo ahí el personaje que lo puso es integrar varias cosas está integrando su biografía está integrando la cosa que más le gusta en el mundo que es su amar y está integrando la visita que tuvo el museo yo creo que ahí hay una transversalidad de los cariños que refleja muy bien lo que simboliza el museo para todos nosotros y es ese espacio digamos de lo valioso de lo importante del afecto y de las creencias porque es que en últimas también se puede pensar y creo que pues estas son como las como las ideas contemporáneas del patrimonio están mucho más cerquita de los digamos sistemas de los afectos que de que de parte de esos digamos marcadísimos regímenes autoritarios de la norma de lo que es y de lo que no es los afectos Luis Gonzalo tenemos ya que terminar esta conversación ha sido larga pero interesante tenemos todavía un buen número de seguidores muchísimos comentarios de de quienes nos están viendo y quiero gracias a la colaboración de Ana María tomar bueno mencionar que nos están viendo desde varios países inclusive desde Francia pero tomar de Yesid Fajardo Quintero una cosa que es una pregunta y la retomo justamente porque estadísticamente es la pregunta importante que surge en estos contextos nos dice Yesid buenas tardes cuáles han sido las acciones del museo ante los bienes de interés cultural o patrimonio cultural mueble para la recuperación de nuestro patrimonio cultural que está en colecciones ya sean gubernamentales o privadas en el exterior entonces se refiere a objetos que han salido de Colombia y pregunta al museo del oro cuáles las acciones del museo ante estos bienes aquí es valioso Yesid reiterar que el museo del oro colabora en todo lo que sea necesario con el instituto colombiano de antropología el banco de la república tiene otros canales además como la fundación de investigaciones arqueológicas nacionales para colaborar con el instituto colombiano de antropología pero no está en las funciones o en las capacidades inclusive del museo del oro a recuperar nuestro patrimonio cultural que está en el extranjero es una función del instituto colombiano de antropología de hecho es una función que ha dado muy buenas muestras en muchos casos y han llegado estatuas de san agustín por ejemplo que han podido regresar al parque los ladrones de estatuas las rompen las rompen para poderlas sacar del país en pedazos después las vuelven a pegar y se las tratan de vender a un coleccionista en Estados Unidos en Inglaterra en Gran Bretaña en Europa y esto es el colmo y entonces el instituto ha tenido suficientes éxitos para demostrar su labor en este sentido y digo yo Manuel la otra variante que tiene esta intervención sobre la recuperación de nuestro patrimonio cultural está en el extranjero se refiere sin duda también al tesoro de los Quimbayas que está en Madrid en un museo oficial muy bello por cierto muy bien exhibido por cierto y el tesoro de los Quimbayas fue regalado como todos los colombianos saben eso es parte de nuestro patrimonio de nuestro imaginario es una realidad fue regalado por Colombia con ocasión de los 400 años del descubrimiento de América al gobierno a los reyes la reina de España resulta que en esa fecha en esa fecha apenas estas cosas empezaban a convertirse a pensarse como patrimonio y entonces pues por una parte uno podría pensar que fue extraordinario que en vez de en vez de fundirlo se acabara acabara ese tesoro que tiene piezas magníficas de Quimbaya siendo adquirido por el estado para regalarlo a España país con el que nos odiábamos y después nos volvimos a querer y era un poco para restablecer esas relaciones internacionales sobre todo que ese presidente había sido nuestro embajador ante España un poco antes entonces esa interés que tienen los colombianos en muy sentido muy sentido muy desde el corazón muy bonito además por recuperar el tesoro se complica porque no se violó ninguna ley en esa época para sacar esto al contrario las leyes surgieron después de que Provis se llevó unas estatuas de San Agustín y la gente dijo oiga esto como que era valioso desde que el gringo se las llevó Provis era alemán rusiano desde que desde que el gringo se las llevó es que es valioso entonces esto es patrimonio ¿cierto? es un poco la lógica desde que el presidente le regaló a eso una reina es que esto es importante entonces más bien que no se vaya cuidémoslo entonces hoy en día vivimos en un país que tiene leyes que prohíben claramente la salida de estas cosas del país pero cuesta trabajo en los estrados internacionales recuperar unos objetos que salieron de otra forma y sin embargo y sin embargo se ha visto y Francia por ejemplo está devolviendo a África objetos que fueron sacados sin ningún permiso de África en tiempos coloniales entonces un tema que teníamos que mencionar y me agradezco mucho a nuestros oyentes y mi dientes por traernoslo a cuento yo creo si ustedes están de acuerdo para cerrar esta charla como quisieran cada uno de ustedes hacer un cierre No, de nuevo pues sería reiterar el agradecimiento al Museo del Oro por la invitación ha sido un espacio muy interesante siempre poder compartir estas ideas alrededor de una temática que nos apasiona más allá de la arqueología es todo este tema patrimonial que tiene tantas aristas y que en el caso de nuestro observatorio pues es el elemento esencial alrededor del cual en estos últimos 12 años hemos venido trabajando y no nos cansamos de seguir explorando todos los todos los días nos ofrece nuevos escenarios para pensar en otras relaciones y conocer cada vez más contextos en los cuales pensar en la importancia en el significado de lo que es el patrimonio de lo que es patrimoniable y también entender en esa misma dimensión por qué una institución o una colección como la del Museo del Oro que pueda hoy en día después de 80 años ser objeto de un reconocimiento como el que tiene al nivel nacional e internacional yo dejaría ahí con esa invitación a todos a estar muy atentos al tema del patrimonio y a visitar el Museo del Oro por supuesto ahora en sus 80 años gracias Manuel bueno yo también las gracias al museo por este espacio estuvo estuvo muy entretenido ojalá podamos seguir profundizando estos estudios como hacerlos un poco más sofisticados incluso más variables más robustos e invitarlos a que visiten la página del OPCA del Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico de la Universidad de los Andes ahí acabamos de publicar un boletín pues nuestro boletín el último número es sobre el patrimonio en el momento post-COVID el que sigue es sobre monumentos en espacio público banderas murales como un punto de reflexión patrimonial y recalcar lo que decía Luis Gonzalo visitar el museo visitar estos espacios del patrimonio y bueno muchas gracias muchas gracias Luis Gonzalo muchas gracias Manuel muchas gracias a OPCA el Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico de la Universidad de los Andes sin duda unos temas en los que podríamos pasar mucho mucho más tiempo y que sin duda nos llevarán a artículos en los boletines de ambas instituciones la invitación para quienes nos siguen a visitar el Museo del Oro y a consultar ahí mismo porque no lo hacen ahora en Google el boletín Museo del Oro y el boletín OPCA en sus computadores buenas tardes a todos y las que nos dicen y las que nos dicen y las que nos dicen después en las que nos dicen atrás es ades сообщar y las que nos dicen